Hola, un saludo a todos los que como yo adoran esta increíble ciudad. El día de hoy tengo un especial para ustedes, la sexta versión de Zona Mais, el evento de los eventos de Colombia. ¿Quieren saber algunas de las razones por las cuales no se pueden perder este evento? Aquí les dejo dos testimoniales de un comprador y un vendedor que les contarán su experiencia en Zona Mais 2016. Nuestra empresa Zona Mais se ha convertido en el principal evento dentro de Colombia para lograr atraer nuevos clientes, nuevos eventos y sobre todo prospectos de negocio. Esos prospectos de negocio nos han traído a nosotros la elaboración de más de 10 eventos corporativos entre convenciones y viajes de incentivos en Colombia que nos han dejado ventas por más de 1.300.000 dólares. Para nosotros Zona Mais, por eso, por el tipo de compradores, por la organización, constituye el más importante evento dentro de Colombia para nuestra empresa. Realmente lo importante de estas reuniones es el hecho de que puedes interactuar con diversos proveedores. Eso quiere decir tener un networking de calidad en el que tú puedas conocer gente que te apoya directamente a tu negocio. Eso quiere decir afianzar ese tipo de relaciones que los permitan tanto a ti como a él puedes ofrecer un servicio de calidad y tener una experiencia inolvidable. Estas son algunas de las razones por las cuales no te puedes perder la sexta versión de Zona Mais que se llevará a cabo en el Aere Radisson. Agéndate desde ya, el próximo 2 y 3 de agosto, para que no te quedes por fuera del evento de los eventos de Colombia. Si quieres más información, ingresa ya a www.zonamais.com Nos vemos a la próxima.